Queremos encontrar el valor de A que hace que la matriz A sea singular. Observe que A es la entrada en la fila 1, columna 1. Una matriz cuadrada es singular si no tiene una matriz inversa. Aprendimos antes que la matriz A es invertible o no singular si el determinante no es igual a 0, lo que significa que la matriz A es singular, si el determinante de A es igual a 0. Entonces encontraremos el determinante de la matriz A, lo igualaremos a 0 y luego resolveremos A. Entonces podemos usar barras verticales para representar el determinante. Si usamos la expansión de menores en la primera fila, podemos usar esta fórmula aquí para evaluar el determinante. Entonces, el primer elemento en la fila 1 es A, entonces tendremos un determinante de 2 por 2 veces. Donde encontrar estos elementos eliminamos la fila y columna del elemento A. Entonces eliminamos la fila 1, la columna 1. Los elementos restantes nos dan este determinante de 2 en 2. Entonces tenemos 2, 3, 1, 2. Y tenemos menos el siguiente elemento en la fila 1 es negativo. Entonces tenemos menos y luego negativo una vez un determinante de 2 por 2. Debemos encontrar el determinante de los elementos. Eliminamos la fila y la columna de 1 negativo. ¿Qué sería la fila 1, la columna 2, que nos da 3, 3, 2, 2? Luego tenemos más el último elemento en la fila 1. Es negativo 3. Entonces tengo más negativo 3 veces otro determinante de 2 por 2. Para encontrar los elementos en este determinante eliminamos la fila y la columna de 3 negativos. ¿Qué sería la fila 1, la columna 3? Entonces tenemos 3, 2, 2, 1. Y esto debe ser igual a 0 si queremos que la matriz A sea singular. Y ahora, para evaluar cada determinante de 2 por 2, encontraremos este producto menos este producto. Así que aquí tenemos un tiempo, esto será 4 menos 3. Esto se convierte en más una vez, esto es 6 menos 6. Entonces tenemos más negativo 3, con eso como menos 3 veces, aquí tenemos 3 menos 4. Es igual a 0. Así que simplificando nuevamente tenemos un plus. Esto es una vez 0, eso es 0, y aquí tenemos 1 negativo 3 veces negativo, que es positivo 3 es igual a 0. Restando 3 en ambos lados. A es igual a 3 negativo si la matriz A es singular. Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil.